No sé si escuchas Si me ayudaras Apartar de mí Ya no puedes ser Que me quema Ya no estoy Como al principio Yo que me insuido Hoy me abandono Nunca te dejé de lado Te he escuchado Tantos años Son siglos Estudido a quien Le quieres pedir más Si es muy bonito Tienen que saber Que quiero que sofriste Deja que me insulten Que me crean en el sur Saber, mi Dios Saber, mi Dios ¿Por qué? Saber, mi Dios Saber, mi Dios ¿Por qué? Dime, Señor Dime, Señor ¿Por qué? Dime, Señor Dime, Señor ¿Por qué? Voy a morir Para recordarme Cuando deje de todo aquello que lo que deje va a ser Saber mi Dios, saber mi Dios por qué Saber mi Dios, saber mi Dios por qué Dime Señor, dime Señor, por qué Dime Señor, dime Señor, por qué Al morir me vas a compensar Al morir me vas a compensar Dímelo, dímelo Señor Dímelo, dímelo Señor Dime Señor, por qué Puedes explicar por qué mi muerte va a importar Móstame un deseo de tu fuerza celestial Así que hay un motivo Salud, alegorio Te empeñas en que muero Más necesidad por qué Más necesidad por qué Más necesidad por qué Hoy me abandonó Yo entendé que el día de mis años Son un siglo y siento miedo al ver Que cumpla mi amor Todo desea, todo es mi deseo Dios, ya no puedo más Si me basta olvidar Acabarme tu veneno Quedarme tu cruz Te olvidar, no olvidar, no Antes de cambiar de opinión Por si cambio de opinión ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ahora si viene un último cuadro Mary Poppins Esto es una versión que hizo Ángel Una gran rex maravillosa Con Mary Poppins La película que todo el mundo la conoce Y es el musical en todo el que es alucinante De eso se hizo un chico picadito De los mejores pedazos de música Y hizo Ángel en el gran rex con señoras de música ¡Aplausos!